La familia es la base de la sociedad. En ella se inculcan los valores y que sea el único espacio en donde nos sentimos confiados y plenos. Es el refugio donde nos aceptan y quieren tal y como somos. Quizá por eso nos extrañe tanto que existan personas capaces de votar a los hijos como si de cualquier cosa se tratara, más aún cuando hay tantas parejas tratando de formar una familia sin éxito. Por fortuna, hay quienes recurren a la adopción y les regalan a los niños un lugar lleno de calor, amor y protección. Este proceso no es nada fácil, bien lo saben Claudio Bocalón y Mariela Zrzewski. La pareja de argentinos por años intentó tener hijos. Lamentablemente, aún después de recurrir a diversos métodos y tratamientos, no lo consiguieron. Luego de perder las esperanzas y vivir un tiempo decaídos, decidieron que lo mejor era adaptar a un niño. Se trató de un proceso largo pero, luego de 10 años, por fin lo lograron. Para la feliz pareja, la espera valió la pena. Además, no podía sentirse más orgulloso de Julio, su hijo adoptivo, pues era un chico muy amable, atento y educado. Ese es el mejor hijo. Realmente no pedimos más porque es un niño encantador que nos robó el corazón rápidamente, comentaron los padres. Sin embargo, a pesar de sentirse contento por tener unos padres amorosos que le darían un verdadero hogar, a Julio le hacía falta algo más para ser completamente feliz. Mariela comentó. La primera vez que salimos con Julio nos pidió de favor que no únicamente lo adoptáramos a él, que extrañaba mucho a sus cuatro hermanos que se encontraban en un hogar de acogida esperando por alguien que quisiera adoptarlos. Él quería que ellos también tuvieran una segunda oportunidad porque se la merecían. Además, no quería que todos fueran separados. Fue una confesión que no esperábamos y que nos paralizó. El gran amor que Julio sentía por sus hermanos los conmovió tanto que tomaron una inesperada decisión. Estaban dispuestos a adoptarlos a todos. En esta ocasión, el proceso fue mucho más rápido y Claudio y Mariela terminaron con una gran familia integrada por tres niños y dos niñas. El deseo de Julio se había hecho realidad y ahora tenía junto a él a sus hermanos y a unos padres maravillosos. La pareja confiesa que no había pasado por su cabeza a adoptar a cinco niños, pero que no se arrepienten de nada. Que cada momento al lado de sus hijos es único y que están muy felices por hacer realidad lo que siempre soñaron. Formar una familia a quien aman incondicionalmente y que llena sus vidas de alegría. Es una fortuna que existan personas como Claudio y Mariela. Ojalá muchos niños en la situación de Julio y sus hermanitos corrieran con la misma suerte. ¿Y tú? ¿Qué opinas acerca de la adopción? ¿Estarías dispuesto a adoptar? Platícanos tu respuesta y las razones en los comentarios. Si te ha gustado, comparte esta hermosa historia y regálanos pulgares arriba al video. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias de vida.